A mis 13 años empecé hilando el cabello porque vi que mis familiares, yo soy de un oriunda del norte de Potosí, entonces veía que hilaban la lana de oveja y se podía trabajar pues realmente con el cabello también hilado, ¿no? Y bueno, empecé tejiendo las prendas, hacer las flores, los adornos de cabello. Es expectativa, es que es lo que está vivido en el momento. Y bueno, estamos... Combinación, propuesta del rojo con el negro y además algunos rasgos en el globo. Temporada de Navidad, 15 años cuando todos queremos lucir espectacularmente en el globo, queremos vivir con ese cajito, con ese amor que representa el globo. Tenemos un vestido de coca, hacemos mezclado de hoja de coca y hoja de cabello, pero también similares a la hoja de coca. También hemos hecho varios adornos que son de quinoa y tantas cosas, siempre estamos nosotros mostrando. Y lo que queremos también tenemos las mamanuelas, los vestidos para las mamanuelas, desde los zapatitos, los gorritos y todo para las mamanuelas. Hacerse un, digamos, un anticipar de Navidad, ¿no? La señorita Natilena Blanco, haciendo pasadera. ¡Vengan! ¡Esela página web de Navidad, feel it alright! ¡Exupcia del régimeneral! ¡Hace über clientes, feel it all地! ¡P ham! ¡Aplausos! ¡ESO! ¡Gracias!